Muy buenas a todos, soy Scorces y volvemos con Patron, este juego City Builder Medieval que han elegido en una votación todos mis mecenas de Patreon, por ello tenemos esta serie que ha sido publicada toda la vez, tenéis links de la lista de reproducción abajo en la descripción y aquí arriba a la derecha para que los veáis por orden, este es el séptimo episodio, el episodio 7 de 10, vale, y la verdad que vamos bastante bien, tenéis más links en la descripción, pues por si me queréis apoyar en Patreon, pues os quiero comentar, comprar el juego con descuentazo, la verdad que me está empezando a quedar bastante chula esta zona de la ciudad, me está gustando un montonazo, ahí vamos, y además que de población vamos fuertes también, nos habíamos quedado, bueno, varias cosas quiero hacer, pero tenemos que ahorrar los ladrillos para llegar hasta aquí, podemos ir investigando, mientras tanto, campo de cultivo 2, algodón calabaza y frijol, es que dentro de poco va a necesitar más comida, pero es que siempre digo, no, me falta comida, pero es que luego te metes y no me falta comida, ¿sabes? Es que, bueno, vale, estos básicos, tarara, panadería y tal me gustaría, pero es que no me hace falta, luego vamos a tener que meter un boost grande a la comida, cuando estos 52 niños sean, bueno, es que ya están comiendo, claro, es que ya, si es que comiendo, pues nada, igual, en algún momento van a necesitar mucha más comida, pero, qué bonito, que nunca me acerco y se ven los modelos de cerca, pero es que la verdad que están bastante chulos, eh, con la arcilla, va a hacer diarrea, vale, eh, qué guarros sois, eh, ¿qué? Eh, vamos a hacer la iglesia, pero tengo que ahorrar los 200 putos ladrillos, y por lo que sea, pues no me da, no me da la vida, podemos hacer una expansión, si queremos, expansion, y meto uno más, ¿me va a faltar otro? ¿no? No, 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 vale, guay, pues de puta madre, vamos a meter más velocidad, un poco más rápido, es que si no me va a tardar, la vida, tío, la vida, producción 910 al año de ladrillos, es que bueno, los años tardan, eh, que vamos a ver por el año 11, vale, eh, aquí mientras tanto yo estaba decorando cositas, y es que quiero seguir decorando, vale, embellecimiento, vamos a poner valla de madera, que la verdad que pega más, luego ladrillos, se pueden hacer unas cositas bastante bonitas, hasta ahí, ya tenemos, espera un momentito, vale, ¿qué hice aquí? Investigación realizada, campo de cultivo, vale, bien, me tiré para el molino o algo, quiero llegar a las casas de piedra y tal, pero no, me he tirado para el molino, me falta hierro, tío, no me lo puedo creer, ya por un lado, centro de agricultura, ¿qué es esto? Permite la construcción de centro de agricultura, ¿y qué es eso? No lo sé, me la tiré allá, porque puedes, no tenemos el hierrete, tío, estamos empezando a estar mal de hierro y eso no puede ser, esa materia prima no puede, no puede ser, tío, no puede ser, se mete otro de hierro y a tomar por saco, o se hace otra expansión, bueno, por favor, no, un puto trabajador, mi cantera sigo teniendo uno, es que no me lo puedo permitir quitarlo de ahí, esto, ah, lo he puesto, el de carbón, ahí va, ¿de dónde coño lo quito, tío? ¿De dónde hostias lo quito? Es que no sé de dónde quitarlo, no lo sabría, joder, no lo sé, tío, ¿qué hacer? Ah, nada, es que tienes uno, uno, de ramitas vas muy fuerte, igual si quitas uno ahora mismo, vale, creo que me corre más prisa lo del hierrete, 81 por aquí, vale, vale, me gusta cómo está esto, la verdad, aquí pegaría seto, pegaría, pero... vamos a ponerle dos árboles, uno por ahí, otro por ahí, y otro quizás aquí al fondo, también, vale, y vamos a ponerles... cositas, como, no sé, por ejemplo, aquí también pegaría esto, tío, centro de agricultura, vale, todavía no puedo, puedes tirar a hacer el molino si quieres, o, es que no sé para qué es el centro de agricultura, lo vamos a ver ahora, pero, 50 herramientas, oye, o la iglesia me va a pedir, iglesia me va a pedir piedra, o un tubo, casa de piedra, escuela, no sé qué, puedes hacer el molino, va a hacer el molino mientras tanto, tío, yo qué sé, aquí vamos a tener que hacer algo similar, vale, esta es la tienda de ropa, para dejarla decoradita también, tal, a ver, tenemos esto aquí, que también se puede decorar con árboles, o con, no sé, ya te hemos parado, que me falta gente, 14 jóvenes, dentro de nada van a empezar a subirse, os dais cuenta, no hemos vuelto a tener ningún evento de inmigración, ni hostias, velas otra vez, un montonazo que tenemos, vende velas, menos 300, all right, venga, pues comercia, molino terminamos, ya podemos hacer vidriera, vale, vamos a ir, un momentito, que no sé cómo va esto, molino, ladrillería, velas, filería, pintero, almacén, colmenar, taller, no sé qué, ¿dónde está lo de agricultura? Es que no tengo ni idea, oh, centro de agricultura, aumenta la producción de campo, rancho y huertos dentro de su radio, 120 ladrillos, ok, no, no podemos dejar de producirlos, tío, no puede ser, necesito más población para volver a rellenar esto, vale, vamos a investigar, bueno, vidriera y luego iglesia, vale, pues es que es una movida esto, tío, vale, es que esto se queda un poco así, tú sabes, esto aquí es que queda un poco, no sé qué voy a poner, voy a poner un algo, no sé muy bien qué poner ahí, tíos, de verdad, estatua mediana, habrá que ver, habrá que ver, necesito que crezca la población más rápido, no está más rápido, no puede ser, vidriería la tenemos, vale, ¿qué me vale construir la vidriería? mantenimiento, o sea, vale cuarzo, y las minas de puto cuarzo, ¿cómo van entonces? ¿Qué? Quería. Almacén grande, por cierto. Y yo, a ver si va a ser algo que pueda... Un momentito, minar cuarzo, permite minar cuarzo, es la cantera, ok, uf, claro, uno o lo otro, necesitamos otra, tío, me cago en... Necesito más gente, vale, hemos llegado a un impasse, lo único que puedo hacer es quedarme por aquí decorando lo que ya tenemos, ya está aquí, no sé si ponerlo como si fuese piedra, o yo que sé, 3, 3, 3, por aquí con este, no sé, tíos, la oposición del rey, a ver, me han querido no lastimar al rey, es irrelevante porque atacaron a mi ciudad, oh, nuevo ciudadano, está dándolo a nuevos ciudadanos, como lo sabes, macho, porque joder, me metes uno más aquí, te comiábamos muy de puta madre, si es que nada, vamos a meter otra cantera, que me va a empezar a hacer vidrio ya, vale, no, bueno, es que ya no me acuerdo, mina de hierro, de hierro todavía parece que aguantamos, habiendo hecho el cheto este, cheto este está a tope, ¿no? Sí, canterita ni puta ya, ¿dónde está? Cantera. Vale. Y ya se saca, se sale un poco, ¿eh? De... Un desperdicio, sí, pero es que no quiero que esté 95, lo quiero al 100%, vale, 100%, vale, vamos a hacer almacén, vale, vale, lo vamos a poner aquí así, la, 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 Oh, todo bien, madera, bien, hierro, piedra, bien, ok, ladrís, Vamos a ir guardando Déjame ver La iglesia Vamos a por la iglesia, ¿no? Permítanme los recursos necesarios Bueno, pues oye, ni tan mal Quiero hacer la zona de la iglesia Y vamos a hacer también el cementerio Lo vamos a organizar por aquí Como de comida somos imparables Pues déjalo así Vale, tenemos esta cantera ¿La cual tiene uno? No, 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 no Aquí vamos a poner pum, pum Vamos a hacer buscador 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 Organización Y me vas a elegir cuarto ¿Vale? Esta con piedra Esta con cuarto Okidoki Ay, no hay suficientes trabajadores Pues me cago en toda su puta madre A ver, ¿de dónde quitamos, tíos? Es que no, no lo sé No sé dónde quitar Tengo que quitar uno Y no sé de dónde quitarlo A ver, que es que de comida Vamos tan bien Que pues parece un poco absurdo Pero ¿Por qué voy a quitar uno de aquí? A veremos qué pasa Vale 67 Necesitamos Uno más Ok Está bien O sea, hay que decir Cruciendo ese cuarzo La vidriera Espérate Claro, hay que hacer el edificio En este momento Molino de aceite De cagas Destilería ¿Cuál era, tío? Aquí, vidriería Poner Es que todo esto es industria, tío Yo creo que sí Que te van a poner aquí Aquí, vale Claro, no voy a tener para Gente para ponerla Si es que Habrá que minimizar un poco Ahí estamos Selección realizada Iglesia Vale Uy Luego por eso te encuentras Trozos de Bueno, vamos a ver la iglesia Que tenía yo ganas Iglesia Bueno, es chiquitita O sea, está un poco Embajada Prisión Tiene impuestos Gremio mercantil Casa del gremio obrero Casa del gremio campesino Escuela Puesto de vigilancia Posada Puerto Iglesia Casa del senador Esta es Tato Guapa Carísimo el mantenimiento de esto Y produce medicina, ¿no? Ah, del sanador, ¿no? Del senador Catedral Ladrillos Vidrios Te cagas Vidrio 50 Y es así, pues Tampoco es Y el cementerio Claro, y si le puedes poner El Cementerio pegado A ver, ¿cómo es el cementerio? ¿No lo tenías ya Desbloqueado? ¿Tengo un cementerio hecho? ¿Este? Casa de piedra Es el que quiero ahora, pero Tilería Mercado Cementerio No lo digo, ¿no? Un cementerio y luego ya haremos Casas de piedra A ver, si es que habrá que quitar A lo mejor Uno de aquí de cuarzo Y meterlo aquí Que nos haga El vidrio Con ese cuarzo Que vamos sacando Y todo el barro industrial Cada vez Pues más industrial Y me gusta Vale Moldes reusables Hierro, piedra, no sé qué Esto es lo que hay Tíos Esto es lo que hay Pues te vas a quitar Uno de aquí Pum Ponerlo aquí Pum Te quedas como estamos Vale Pues a esperar un poquito más Que tengo que volver a reponer esto Me falta gente, tío Hay que esperar Sí Me ha quedado súper chulo La herramientería esta Y también podemos hacer El cementerio, ¿vale? Y el... Mira el cuarzo No sé qué Casa de piedra Son mil pavos En si ya los tenemos Eh... Bueno, el cementerio Hostias El cementerio es grande, ¿eh? Poner ahí si quiere Aquí la iglesia Cubra todo el mundo aquí, ¿eh? Realmente Y la iglesia, pues Pegada, ¿eh? No lo sé, tío Una y dos A ver es que luego la iglesia La iglesia es la que no... Sí, por el cementerio ahí sí que... Vamos a poner primero el cementerio, anda Por el cementerio aquí está muy bien puesto 3, 2, a 1 ¡Alfamer, arrasa! Valiendo Vamos a ver Los caminos de piedra Vale, vamos a ver Este ya está aquí puesto Como camino de piedra Sé que queda un poco ñe Pero es lo que hay por ahora Creo que sí que lo puedes traer hasta aquí Este hasta aquí No ¡No! Ya está Pero me pasa igual Hasta aquí Tú hasta aquí Y este otro poquito hasta aquí Vale Voy a quitar No, por cierto Que aquí al final Se te ha pirado Dale a la escuela No casas de piedra Yo creo El rey nos envía Comida, sidra y piel Bueno Vale Hostia Que este requiere trabajador Va, va Mi hijo Oh boy Eh No sabría que decirte Tío Más gente 69 Vale Bien 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 Nos han mandado la sidra Claro Pero la sidra esta no la podemos apagar que nosotros Vale Vamos a hacer la iglesia Yo creo ya también Vamos a meterme uno aquí Es que claro Es que Eh Quiero volver a poner a este tío aquí Aunque el rellamamos bien No lo necesita Hemos puesto a uno Vamos a hacer la iglesia Vamos a hacer la iglesia Yo creo que la iglesia va a ser un buen sitio para ponerla A Aquí Luego la catedral ¿Dónde la vas a poner? Tío La catedral sí que quedaría bien en el centro Entonces la iglesia a lo mejor la ponemos Un poco en order Pero claro También la puedes poner por este lado No Por la iglesia luego la podemos poner por aquí cerca del puente ¿Sabes? Y hacer cosas ahí súper espectaculares Si quitas esas casas La iglesia aquí Pero claro Al final Si es que lo inteligente es ponerlo aquí tío Que afecta más A más personas Claro Podemos plantearlo como algo grande ¿Sabes? Ahí Entonces uno Dos Tres A ver Esto Una cosa tal que hay Yo creo que es Vamos a coger piedrecita El chichi Esto hay que terminarlo tío Vale Y dos Lujo Me queda poca piedra tíos No puedo hacer más Vale Qué bonito se ve el juego Cuando es de sí de día Con las lucecitas Está muy chulo Muy chulo Muy chulo Muy chulo Me también puedo poner aquí Que lo quería hacer desde hace un tiempo Lo voy a poner Me van a gastar recursos Pero Me va a quedar de puta madre Esto A ver qué tal queda De nuevo el pozo Está en un sitio Que a mí No me conviene que esté Hay que meterlo por ahí Vale Vamos a mover el pozo No me gusta la idea Pero Pozo de piedra Poner pozo de piedra ahí Vamos a poner camino de piedra Todo esto Vale Y este va afuera Perdón Aquí Y vamos a poner Dale Cañita Embellecimiento Aquí Este Que no sé cómo va a quedar Pero yo creo que va a quedar De puta madre Bueno No es tan caro Y ahora logro desbloquear Ya tenemos la La iglesia De puta madre Voy a ponerle Ahora mismo Un tío trabajando ahí Vale Esto lo voy a petar De arbolicos Alrededor A ver Si tú sigues con tus Haz la piedra Tío Me está faltando Puñetera piedra Tío Vete a uno Trabajando aquí Inventario Hostia Que requiere velas Para funcionar Vale Ah está bien ahí Ya lo decoraremos Pero va quedando genial Ahí hay Reza tío Reza Eh Cantera de piedra A ver Hay una expansión más Esto sigue ahí Pero Todo va muy bien Para lo que Necesitamos el vidrio Tampoco es una cosa Vale No sé si es Lo que yo buscaba Para esto Pero Tiene que valer Vamos a poner Arbolicos De estos De piedra Es que Me jode Tío Me jode Tío Porque Por aquí lo mismo Vamos a tener que A ver Aquí no sé qué meter Si meter otra casa Es que no me va a caber Otra casa Lo voy a petar de árboles Alrededor del cementerio Esto Truco Truco No termina de convencer La verdad No queda mal Tampoco Esta es la movida Aquí esto debería venir Por este lado Aquí ya veremos Qué ponemos Pero Pero Vamos a quitarme Vale Un momentito Casas de piedra Ya lo tienes Con la de vecindario Puerto Tirar hacia el puerto Nos vamos a tirar A la escuela Quiero dejar esto Ahora decoraremos esto Que aquí hay mucha tela Vale Parece que vamos Más fuertes con todo esto No sé si meteré aquí Otro más Es que me cabe Parece que sí Que me cabe uno más Summer time Me dicen Bueno si estoy desbloqueando Un chorro de logros Y no sé para qué son La escuela Vale Pero Maximizar potencial Dice Aumenta la producción del molino Si se encuentra No tengo molino hecho No lo necesito Cuando empiece a ir mal de comida Pues tiramos por ahí Pero de momento Molino de aceite No sé qué Puerto Joyería Posta avanzada Plazas medianas Patio mediano Posada Natalidad La virgen Pero cuántas cosas Hay aquí Descuento De riqueza Casa de moneda Esto es una locura De tres pares de huevos Bueno Nosotros podemos poner El edificio este Aumenta la producción De campos Rancho Y huertos ¿Vale? Guau Ya ves Pues Lo voy a poner aquí Realmente este Va a quedar mejor aquí Está pegando aquí ¿Vale? Ok, ok Se te dio De problemas De almacenamiento Más ratas ¿No? Y antes de que bajen La seguridad Prefiero perder Jamás Tengo un mocollón De Aquí es lo que No sé qué voy a poner Pero vale Viendo cómo está esto Vamos a petar Todo de arbólicos Ayuntamiento 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 Mejor automáticamente La alcaldía ¿Cuál es la más opción En cuanto a las políticas sociales Y no tiene que comer Rocío A ver Presupuestos avanzados Es que está todo muy Joyería 1 Escuela vecindaria Tenemos la escuela hecha No sé si la voy a poner ya Espérate Peaje de mercado Disponibilidad de mercado Radio mercado Vamos a chetar un poco El mercado Vamos ganando un poco Más de oro Vale Un momentito Por aquí vamos a vender Algo No sé el qué Mira Decoraciones Es hora de vender Decoraciones Menos 300 Creo que voy a ir A por el puerto A ver cómo va Porque va a hacer Compraventas más rápidas Venga Vamos a decorar esto Como habíamos dicho Que lo voy a petar De arbolicos Aquí Habría que haber más tipos De árboles Pero bueno Uno aquí Otro aquí Al final no caben Joder Pues mal ¿No? Uno Al final sí queda mejor Así Eh Ok Vale Hay que quitarlos De aquí A ver Va a ser más hueco Pero A ver Por aquí Es que quiero hacer Lo mismo Tío Pero no sé Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Bueno Ahí quedaría un hueco Pero Vamos a empezar Pues desde aquí Vale Vale Me sirve Y aquí Tendremos que poner algo Ahora No sé si es que Plaza Algún algo Tío Y ahora la movida es Pongo aquí otro Cerrando todo el paso De esto Porque me dan ganas Pues perfecto Vale Vale Y ahora lo único que hay que hacerle es el camino Claro está Piedra Saliendo Pum pum Y aquí Bueno aquí puedes tirar esto hasta aquí Y a ver que podemos poner The beautifications Gassivo La pequeña demasiado grande Patio pequeño todavía más grande Vamos a poner una de estas A lo mejor Podemos poner una estatua Estatua mediana Vale Vale Hago que ocupe una O que ocupe tres No me sirve No me sirve Ya está repetida Demasiado Ocupa esta Vale Vamos a hacer así Con cuatro Pero no Los yo sé que pongas Esta Vale Y este a este Le vamos a quitar Tú dale Dejo mi puta estampa Ahí Ahí Dale Esto de piedra Trokutruski Vale Vamos a por las estatuas No sé Si me gusta Cómo va a quedar Ya veremos Creo que aquí Podríamos quitar Este y este Por lo menos Va a quedar mejor Si quitamos este y este Creo que sí Que queda mejor Aquí pues puedes poner Unas estatuas de esas También si quieres Si te salen las propias Pero bueno Está bien Y esto hay que hacerlo Que esto Sí que va a llevar un rato Esto va a llevar un rato Largo 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 Y este Va a tener que ser Con madera Porque Queda más con madera Sí Me estoy quedando sin madera Me estoy quedando sin madera Hostias Es que este no veas Como chusca Bájame uno Y vamos a priorizar El Vamos aquí Déjame dos Pero vamos a priorizar El plantar Vale Aquí vamos a cortar Todo esto Tranquilísimamente Bueno Le envía sus saludos Magnífico Me dan herramientas Un chorro Ahora ya tenéis ahí trabajo Por un tubamón Un tubarro Tiene lógica Que el cementerio esté así Y aquí como os decía Vamos a poner un poco más Más fácil así Tengo una cosa No sé dónde está la entrada Justo aquí que la has puesto Vale Las ballitas de madera Al final Las más bonicas Tío De acuerdo Como esto está muy cerca Del otro árboles No creo que vaya a quedar bien Con lo cual Vamos a poner setos Tío De booty Pum 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 Voy a ponerle camino De piedra Aquí Y Alguna decoración Así No Es que estas serán De dos Claro Pues entonces Mira Quítame Vale Vale Vamos a poner Vale A ver qué tal queda Y como voy de población Tenemos ya estos Diez de diez Nueve de diez Vale Necesitamos muchas casas Muchas casas Por cierto Esto se puede ya Casa de piedra Me pide piedra Vidrio Ostias Ok Y si empiezo a poner Casas de piedra Por aquí Y tal Vale Vamos a Vamos a hacer el recinto este Y así ya sabemos Dónde vamos a poner Casas por aquí Y todo eso Entonces Va a ser más fácil Si marcamos con esto Estas maderas Es el principal problema Ahora mismo Carbón me aguanta Vale Vamos muy bien en todo Vamos muy bien Muy bien Muy bien Esto hacen cuatro Tres Cuatro Vale Perfecto Y Si Aquí habrá que poner Algún tipo de No sé Igual es muy chico Yo realmente Aquí hubiera querido Poner otra cosa No sé el qué Y también estoy pensando Yo tío Que carajo ¿Por qué no pongo Esto justo Aquí? No Es que si no Te jode Los barrios Esto también Lo puedes tirar A lo mejor Hasta aquí Y aquí meterle Unos arbolicos Y aquí Que solo sea Lo voy a hacer Así Lo he decidido Yo solo Pero es que solo Unos A ver ¿Qué más decoraciones Hay aquí Que peguen? Ah pues unas estatuas De estas Unos árboles Y te queda Una decoración Chula Para Vale Pues lo vamos a traer Hasta aquí Un poquito más Es que es muy grande Tío Vale Vamos a Cambio de planes Cambio de planes Cambio de planes Vamos a traer esto Bueno Tú déjale ahí Que pase el tiempo No estás investigando Dale a investigarme Un momento ¿Eh? Potencial Puerto Vamos a por el puerto ¿Vale? ¡Uuuh! Rudo gamer Que no veas como Chusca la trusca Vale Me gusta como está quedando Eh Oble Ahí Y que cierre Y este es el que vamos a traer Hacia delante Por lo menos Por lo menos Que también va a ser mucho Si hacemos hasta ahí Va liendo Y este me lo quitas Un momentito Aquí Lo hacemos de piedra Es que de piedra Queda un poco raro ¿Verdad? Dios Pero claro Siendo una iglesia A lo mejor Sí que pega más O sea Mucho árbol Para tapar el cementerio No sé si al final Vale dar bien A ver cómo termina en este Cuando termina en este Vale Vale tío Yo lo que necesito Es que suba ya la población Tío No sube Un montonazo de jóvenes Y la escuela Pues vamos a ver Si a lo mejor aquí Se puede poner La escuela No necesito Escuela Hostia Cacho de escuela Pues sí No queda nada mal La verdad Ahí va mi escuela Vale Case de viviendas Ya iba Joder Ya iba Ya iba No me dais tiempo Mamones Vale voy Eh Voy a activar la G Y esto hay que empezar Ya a meter caña bien Y si esto lo minimizamos Tío Dejamos un hueco grande Para Es que me estoy arrepintiendo Yo creo que sí Y esto lo dejamos Más o menos apretadito Y al hueco La catedral será Lo importante Es que no lo sé La iglesia como que Ya viene ahí Un poquito ¿Sabes? Eso es darle Mucha, mucha Atralla A ver No va No va me loco Pero Cambio Vale Y esto también Fuera Repetimos Todo un poquito más Mejor Vale A ver Escuela Aquí Escuela Estar Lo planteado Yo creo A ver Vale La iglesia La puedes poner aquí Tranquilísimamente La mía Es esto Coincidía para tenerlos Que si que hubiera Coincidido para poner Esto pegado A lo otro La iglesia Pegada Cementerio Y Hubiera tenido sentido Hubiera tenido mucho sentido Iglesia Y cementerio Llamadme loco Pero Llamadme loco Vale Y vamos a ponerlo bien Iglesia Esto todo aquí Iglesia Y así la ponemos doble Iglesia Y cementerio Es que al final Queda mejor Espera ¿Esto qué es? Esto mirando Para acá Y al cementerio Así no Tiene que ser así Lo que Hostias Si no dejas un hueco Ah no Tiene que ser pegado Pegado del todo Vale Si ya está Me da igual Vale Y esto era La escuela ¿No? Es que lo prefiero Tío Aquí vamos a Poner casitas Mejor la escuela Sí que le puedes dar Un poquito más de margen Pero bueno Case de viviendas Ya Se van a morir Vale Vamos allá Viviendas Ya puedes poner la casa de piedra Directamente Pero claro Que te consume piedra 4-4-4 Sí Vamos a poner así Vale Eh Muy pegadas No Pero aquí sí que puedes poner Un montonazo más Que eso fue la idea Desde el principio Vale Luego aquí La verdad Es que ya no sé Si porque aquí Como puente No va a haber Bueno de momento Ea Y aquí Es que no me caben ¿No? Si caben Pues sea Ahora sí que sí Tíos Ahora sí que sí Muchísimo que construir Que lo veremos construido En el próximo episodio Tengo gente sin casa Y sin tal Pero bueno Vamos a priorizar Vale Y nos vemos Dentro muy poquito Con más gente Ya sabéis El séptimo episodio Termina aquí Esto lo han elegido Mis Patreons Mis mecenas En Patron Así es que Un besito para todos Y nos vemos dentro Un poquito más Cuidarse mucho gente Bye 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 Siempre jugando Siempre lo que es Con el escón Con el escón No quiero crecer Go No 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 Gracias por ver el video.